Ok, entonces, en el caso de Orlando y de Manuel, que solamente están trabajando con población infantil, bueno, también juvenil, con los niños, no sé con los adolescentes, realmente no sé con los adolescentes. Me lo cuestionaría yo, signo de interrogación. Pero con los niños es muy fácil, porque los niños todavía tienen esta capacidad de desengancharse emocionalmente de la situación emocional que están viviendo para meterse en algo divertido, ¿sabes? Es así como cuando ustedes eran chiquitos y estaban todos tristes y enojados porque, no sé, no les habían querido comprar la paleta que querían después de que habían hecho todo el show y la paleta. Y de repente ponen las caricaturas y ya, se acabó, no ponen la paleta y ya se les olvidó. Los niños tienen esa capacidad, aunque después se vuelvan a conectar con el show, porque sí, claro que se conectan, pero los niños sí tienen la capacidad de desconectarse un rato por algo divertido, por algo dinámico, sobre todo que puedan mover el cuerpo, que puedan cantar, que se puedan sacudir, muy importante que los hagan, que se muevan, pero con los adultos, ¿no? Entonces, Jackie nos acaba de decir algo. O sea, Brandi, de verdad, yo me ocuparía más, como dijo Jackie, si lo que toca es tocarles las manos y aunque hablen chino, aunque hablen jamaiquino, portugués, ¿quién sabe qué idioma que ustedes no conocen? El idioma de la compasión y el amor no tiene deuda. Es universal. Tú en español le puedes tomar las manos y decirle, te veo. Y mirarles a los ojos y mirarles a los ojos y dejarlos que se desmoronen llorando. Si eso es lo que va a pasar. Y después le entrega sus productos. ¿Qué es lo que se dan? Los productos. Será la medicina más grande para el alma que les puedan dar en ese momento. Así será la pasta de dientes, la toalla sanitaria, porque no solamente vino como un toma, tómate, este, a ver, ya saben cómo se lavan los dientes, ya saben cómo, cuándo, o sea, a la verdad. Y quizá ya lo saben, pero en ese momento lo que no pueden acordarse es cómo conectarse con el, o sea, no cómo conectar sus emociones. Yo creo que ni los perros ni nosotros nos podemos imaginar lo que esa gente carga encima. Yo no. Me declaro incompetente de saber que cargan encima. Es como cuando me invitaron a la cárcel de mujeres ahí en Tupsna. Me dijeron, queremos que les hables de felicidad. Y yo dije, qué buena, o sea, qué buen chiste. ¿Cómo les voy a hablar yo de felicidad a ellas? Que ellas me hablen a mí de lo que es felicidad para ellas. Y yo me siento y yo voy a ser la que va a escuchar su charla. ¿Con qué derecho? ¿Con qué, o sea, desde dónde yo les voy a hablar a ellas de la felicidad? Si esas mujeres están privadas de la libertad, aunque hayan cometido una falta. Entonces, en este momento me recuerda esa situación con las mujeres de la cárcel. Ustedes no están ahorita, creo que en esos 10 minutos no estás como para enseñarles nada, porque es el cerebro, olvídalo. Más bien, a lo mejor hasta dicen, bueno, ya cálgate, cálgate y dámelo y ya, adiós. Que ya me quieren eso. Entonces, híjole, yo sí diría, tómense el tiempo. No sé cuántas personas hay ahí, Bramley, de uno o dos, por lo menos, agarrarles las manos y de verdad, de verdad mirarlos y decirles, puedo ver tu nombre. Y les entregan sus productos. Sí, de hecho, dentro del equipo, con María José, Ixcel y Jackie, dos estamos en la tiendita y dos estamos observando. Y a lo mejor ponen la fila uno y la fila dos y la fila uno va a ser la de la papacho y la fila dos va a ser la de recoger sus productos. Y la única parte de instrucción obligatoria es, primero, y si quieren la línea de la papacho, le ponen el nombre que se les ocurra a ustedes, aunque no sea apapacho. La línea de, no sé, ustedes intencionalmente, que les guste, ¿no? La línea de mirarte, ¿no? O la línea de, no sé, y primero vamos a hacer esta línea y después de aquí vamos a pasar a la siguiente línea. Habrá quien esté con un comportamiento hostil y no quiera que se le toque, bueno, pues entonces nada más lo ven y le dicen, este, honro tu dolor, esa es otra palabra, o sea, honro su sufrimiento, no tu dolor, honro tu sufrimiento y es de verdad honrar su sufrimiento. Y también para ustedes va a ser muy sanador honrar el sufrimiento de esa gente, de verdad. O sea, si me dejan tocar y dicen, te veo, puedo ver tu dolor o tu sufrimiento, está muy bien. Pero si no, nada más les dicen, honro tu, honro tu sufrimiento y el de tu familia. Y pásale ahora sí a la línea de tus productos. Habrán hecho una gran labor. Eso es lo que les voy a aportar ahí, pero no sé si tienen una pregunta. ¿Puedo comentar algo? Claro. Bueno, yo me presento, soy Itzel, yo soy la psicóloga que está en el rincón de la frontera sur. Realmente, como usted menciona, con los niños es muy fácil que ellos puedan desviar su atención, el estrés que sienten. ¿Por qué? Porque una actividad que tenemos ahí en el rincón también es que tenemos música infantil mientras estamos atendiendo y los niños siempre están bailando y hacen reír a todos porque todos los niños casi se ponen a bailar, están saltando, las mamás están riendo de ver a sus hijos felices, de disfrutar al menos un momento en el rincón. Y también otra actividad que se tiene es con el de lavado de dientes. Tenemos un tipodonto y siempre se hace como un tipo juego de que tienen que ayudarnos a despertar al amiguito que es el tipodonto, que son los dientes. Y se lo van pasando todos los niños y le decimos, ok, ten cuidado porque muerde. Y todos están emocionados de saber qué es porque está en una bolsa y no lo ven hasta que al fin sale y ya se les explica. Ellos pasan con un cepillo más grande a demostrarnos cómo se lavan los dientes y todos quieren pasar. Pero sí realmente también hemos encontrado muchas personas que pues están pasando un proceso pues muy difícil porque están dejando, pues yo creo que es un duelo porque están dejando un país, están dejando familia, tal vez también dejan hijos. Y es un proceso doloroso y hoy nos tocó, bueno, me tocó una señora que llegó al rincón llorando, llorando de entrada, llorando. Y sí, todos nos quedamos como pues en shock, sorprendidos e intentando qué hacer. Yo me acerqué a ella, me senté con ella. Lamentablemente también por la situación en la que estamos es muy difícil tener un espacio designado a eso porque tampoco no es nuestra línea, la salud mental, es más la, o sea, la higiene personal. Pero se ha tratado de poder hacerlo. Yo me senté con ella hasta atrás, le pregunté qué le pasaba y más que nada intentar calmarla un poco porque los niños igual estaban como un poco asustados de que su mamá estaba llorando y no entendían el por qué. Y pues ella lo que me comentaba era que había perdido su boleto para subir al autobús que los lleva a otro lado, que la Guardia Nacional la había tratado muy mal. Sus niños tienen diarrea, están enfermos y entonces ella se sentía muy culpable. Muy culpable de que perdió el boleto, sus hijos están enfermos. Y ha pasado mucho esta situación, también nos han llegado casos de violencia, de violencia de género, que hemos tratado de, pues, pasarlos a otra línea que les pueda brindar la ayuda, tanto legal, también como emocional, porque hay una otra organización que les brinda esa atención emocional y también legal. Entonces, pero sí se ha tratado como de ser el primer contacto y estar en ese momento ahí con la persona porque lo necesita. Y sí, yo lo he visto y a mí realmente cuando pasa esto sí me causa algo porque, pues, es muy doloroso también como persona ver esto, ver en qué situación están pasando ellos y sí es como que me quedo pensando qué grandes situaciones tienen que pasar ellos para tomar esta decisión de abandonar su país y pasar por todo esto. Y también otro adolescente que me mencionó que en el autobús la tocaron los mismos policías al lado de su papá y que ella se sentía muy sucia, que ella se sentía sucia porque no había tocado nada antes y que esa fuera su primera experiencia fue algo traumático. Ella venía con mucho miedo, mucho miedo a que les robaran porque ya les había robado y al momento de estar con ella, platicarla, escucharla, porque yo creo que, pues, ellos no necesitan que uno les esté diciendo algo, sino más que nada ser escuchados porque muchas veces sienten que alguien no los escucha, que no valen nada, porque así me lo han dicho, y que alguien los escuche, les preste atención, para ellos es muy valioso porque al final cambia la cara de la persona. Con esta adolescente ya estaba sonriendo cuando ella la encontramos, estaba muy seria, muy pensativa, y después de que la escuchamos, pues, cambió su semblante, ella quedó más contenta, creo que un poco más tranquila también, y también como parte del rincón lo que hacemos es también donarles ropa, ropa íntima, que muchas veces vienen solo con una prenda o les roban sus prendas, entonces, pues, también las adolescentes lo agradecen y muchas veces nos han dicho que somos las primeras personas que los apoyan, que no lo han hecho antes, que al contrario, siempre se encuentran con personas, pues, que abusan de ellos, tanto en lo económico, tanto con las mujeres en lo sexual, y sí ver todo esto, como menciono, es también algo impactante para nosotros como personas, pero poder ayudarles a ellas, aunque sea sentirse escuchados, es algo gratificante también, porque, pues, no podemos saber cómo se escuchan realmente, pero sí aportar un poquito para ellos. Gracias por compartir, muchas gracias. Y bueno, en el caso de Isabel, que ya está en el área de escuchar, pues, ella puede tomarse el tiempo de escuchar, y ella dice, el duelo, no, no es el duelo, son como sesenta y cinco duelos, o sea, no es un duelo el que traen, son sesenta y cinco más todos los traumas que traen, discúlpame. Entonces, si a todo esto nos sumamos con que yo, tú ven hasta la fila y te voy a enseñar una actividad para que, para que te acuerdes que le cambien la ropa al niño, cuando a lo mejor ni tengo ropa, ni tengo donde lavarla a mi cabeza, lo último que está es en cambiarle la ropa al niño, de verdad, lo que les tenemos que brindar un espacio de calidez humana. Y aunque ustedes no van a poder tomarse el tiempo de escucharnos como lo hace Isabel, porque esa no es su labor, pero sí de por lo menos tener la fila, la fila de la papacha, la fila de la papacha en donde les digan, honro, honro tu dolor, o honro tu sufrimiento, y yo sé que tú vas a poder estar bien. Ustedes inventen sus frases, si quieren frases, yo se las mando, ahorita no se me bajan muchas, pero eso es todo, de verdad, y después pues que pasan a la siguiente fila en que le entreguen sus productos. Entonces, pero muchas gracias por compartir, Itzel, muchas, muchas gracias. No sé, el otro equipo quiere compartir algo, quieren comentar algo, quieren preguntar algo, que nos quedan 20 minutos, bueno, nos quedan 18 minutos. ¿Quién abrió el micrófono? ¡Yo! ¿Quién? ¿Eres Carla? Sí, pero estoy súper ronca, entonces no me escuchas. ¡Ah! Yo decía, ¿quién? Es la animación hablándome. ¿Quién? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo también fui parte del Rincón de la Dignidad de Acapulco, y también de la primera generación, WASH, de Operación Bendición. Y justo lo que muchas veces voy cambiando de voz, no se espante. Ya veo, ya veo, ya veo. Bueno, justo lo que decía Itzel era muy importante cuando las cuidadoras, madres o padres, tienen como, bueno, la situación que viven es de manera caótica porque su contexto es vulnerable, ¿no? Otis está en un contexto de emergencia y Tapachula en un contexto de movilidad, ¿no? Entonces, muchas de las veces que vemos o que vimos en este tipo de espacios era cuando las niñas y los niños no se sentían ni escuchados, ¿no? Yo también trabajo en otras asociaciones. Ahora estoy con otra que se llama La Jugarreta, y lo que promueve La Jugarreta es el derecho al juego de la niñez y la adolescencia. Entonces, de manera general, creo que muchas de las veces, cuando encontramos niñas, niños o adolescentes, hay una base que usted ya explicó, de atención a la niñez y al adolescente, el estar siempre presentes y ver en qué contexto estamos, ¿no? Lo que decía al principio sobre cuando sí vamos a hablar de higiene bucal, hay niños y niñas que no tienen los accesos para lavarse los dientes y demás. Yo creo que siempre el facilitador o la facilitadora tiene que estar súper presente dónde está situado y dónde está parada. ¿Y cuál es el acceso que tiene a las herramientas? Exactamente. Pero a mí en lo personal lo que me llegó a pasar en Acapulco, también en la primera generación, WASH, y hoy, por ejemplo, con otras asociaciones, es que cuando encuentro niñez que está molesta porque, no sé, una de las experiencias que tuve fue hace poco, niñas y niños que no habían desayunado a las 11 de la mañana porque el albergue no les había dado su derecho. Había hambre, había comida. Yo por la escuela que me dio Operación Bendición, marco mucho como, vete a lavar las manos antes de que comencemos a jugar. Y entonces tú ves que los niños están estresados porque no han comido. Y es como, no me voy a lavar las manos, ¿sí? Lo que quiero es jugar. Y el otro punto, hace poco nos situamos, había una niña que, en el abrazo a los cuidadores y a las cuidadoras, sus papás nos comentaban que justo estaban, querían ir a Estados Unidos para encontrar mejores posibilidades a su hija. En Venezuela le habían dicho que la niña tenía autismo y unas un poco de, bueno, no sé si llamarlo poco justo, eso es lo que ignoro, cómo nombrarlo. Pero ellos decían que tenía algo de retraso mental, ¿no? Caminaba, le costaba un poco, la motricidad no le costaba tanto, pero sabíamos que teníamos que tener cuidado para jugar con ella. ¿Cómo no excluirla? Que no se sienta excluida. La niña no verbalizaba. Justo lo que tú decías era de nuestra corporalidad y nuestra voz. Era el primer vínculo para estar con ella. Creo que desde que nos vio, nos topó, escogió a quién de nosotros ir a abrazar, ¿no? Y pues no sé si se sentía segura, pero era como estar ahí abrazada. Pero entonces ya me abrazó, ya la abracé, y para que juegue conmigo, ¿cómo hago para no excluirla, no? O sea, ¿cómo hago para que, no sé si era el juego de un trenecito, ella no quería tomarse de las manos con todos, pero sí había una niña que era muy empática y la agarraba de la mano y con ella sí, pero con otro niño ella lo rechazaba, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención. Y me invita a conocer qué herramientas puedo tener. O sea, bueno, en primera, el tema de, para no excluirla, yo creo que aquí yo podría dar todo el curso de lo que es eso, pero bueno. Sí. En este caso, si la niña tiene herramientas suficientes para que tú le preguntes, tú quieres venir a jugar al trenecito y ella te dice que no, tú respetas eso. Sí, eso siempre, ¿no? De hecho. Entonces, ya ahí, ya no la estás excluyendo, porque ya le preguntaste. Y ella eligió. Y si no te está entendiendo, tú le puedes decir, ¿quieres jugar al trenecito, sí o no? Vamos a suponer que te dice sí. Ok, ven. Aquí pones tus manos y la pones hasta atrás, que nadie la tenga que tocar a ella. Ok. Que ella ponga las manos en el último, ¿no? Entonces, este, si lo que no le gusta es que la toquen, pero a lo mejor ella no tiene problema en tocar a otro, ¿no? Entonces, tú vas a hacer el, ¿cómo se llama? ¿Y qué va hasta atrás? El, o sea, el vagón de hasta adelante en la locomotora y el de hasta atrás. Ya se me olvidó cómo se llama. Sí. Tú vas a hacer el último vagón y los vas a, y los vas a seguir, ¿no? Entonces, ya hay, pero si ella te dice no, ya tú cumpliste con preguntarle. No podemos decir, ah, no, si yo, porque hay que incluirte, ¿no? Incluirla es darle el derecho a que elita, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que al menos yo manejo siempre es la voz, ¿no? La participación de la niñez siempre. Nada es obligado, nada es, este, sin escuchar lo que ellas y ellos quieren, ¿no? Entonces, es como la base. Y la metodología que ahora yo manejo es eso, preguntar, ¿quieres jugar? Es más, se les pregunta, ¿a qué quieres jugar? ¿Qué es lo que tú quieres jugar? ¿No? Pero esa era como mi pregunta, ¿no? Y eso que me dices es bastante padre porque justo, si no tiene problema con que toque, pues la ponga atrás. Y eso no significa que la estoy excluyendo. Eso no. O sea, creo que eso es un problema hasta conmigo de que yo sienta que la estoy excluyendo. Por poder tratar. No. Ya desde el momento que tú le preguntas a ella, ¿quieres jugar sí o no? Y ella elige, ya tú la estás incluyendo. Bueno, una cosa es, de otra manera es, la estoy obligando porque yo me siento mal. No. Bueno, entonces ya desde el momento que le preguntes, esté tranquila. O a lo mejor a la primera te dice que no. O a lo mejor después te vas a decir que sí. Y mi sugerencia es, y esto sirve para todos los niños, que no tengan autismo. Cuando vean a un niño así como retraído, de que no quiere, que me da pena, le preguntan, ¿quieres tener un turno, sí o no? Ok. Cuando estén listos para tener un turno, tú me dices y te damos un turno. ¿No? Entonces, y si ven que no les pide turno, no les pide turno, no les pide turno, a lo mejor más adelante ustedes le vuelven a preguntar, ¿quieres un turno, sí o no? O sea, ya con eso ustedes están cumpliendo con intentar, porque ustedes no tienen tiempo. O sea, si fuera un salón de clase en donde los tienen siete horas, seis horas, bueno, yo les doy dinámica. Pero aquí estamos hablando de un periodo de tiempo súper, súper breve. Entonces, no hay tiempo que perder. Ahora, tengo una pregunta más, que eso no me pasó a mí, pero lo vi y te voy a pedir permiso, Orlando. Claro, compártelo, sí, sí, gracias. Justo en Acapulco, una mamá se acercó y nos dijo que su hijo era autista. Y cuando Orlando estaba dando la facilitación, el niño, o sea, comunicaba muchas cosas, ¿no? Y hacía como otras preguntas y todo, todo fluyó súper bien. Mi compañero, la verdad es que reaccionó muy bien, lo medio muy bien, le daba la palabra a él, hacía que se escuchara su participación, ejemplificaba sobre lo que él decía y después lo vinculaba con el objetivo del taller, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esto puede suceder? Y de una u otra manera, esos ejemplos, en ese momento esa comunidad fue muy empática. Pero, ¿qué pasa, o qué pasaría, o qué herramientas puedo tener cuando me encuentro en una situación parecida? Y este punto de atención hace que los otros niños se desaparten, pierdan el interés, se vayan por otro lado, porque pueden pensar que la atención es exclusiva hacia la niña o el niño, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer como el vínculo en hile? Ese día Orlando, o sea, reaccionó súper chido, la comunidad tenía empática, pero cuando te encuentras con estas situaciones, lo pregunto para que los albergues. ¿Por cuánto tiempo se van a dispersar los otros niños? O lo que atiendes a una niña. Es un ejemplo. Pero, ¿por cuánto tiempo se dice que se van a dispersar? ¿Dos minutos? ¿Cinco minutos? No sé, yo lo pongo sobre la mesa porque depende del contexto. Claro. La comunidad de ese día en Acapulco fue muy empática, pero cuando te encuentras un albergue, como el ejemplo de no nos han dado de comer y todo eso, es que justo sus emociones, que están bien, estoy enojado, ¿por qué le das esto a él y no a mí? Porque eso sucede, o sea, sí sucede, al menos en contexto de albergues, suelen haber este tipo. Hay mucho estrés, hay muchos momentos como todas y todos, ¿no? Nos peleamos, esto no me parece, te quiero poner límites, o digo, cuando convivimos con el otro. Y lo mismo sucede con la niñez. Por eso mi pregunta es, ¿qué pasa, no? Si sucede algo así y el niño o la niña ya dice, no, ya me voy, porque tú le estás poniendo más atención a la niña. O yo no quiero hacer... Ahí en todo caso, en todo caso, algo que se me ocurre, que se puede tener ya preparada una actividad que sea como de rescate. Por ejemplo, ¿vieron la película de Intensamente, la de las emociones? Sí. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que eran cinco colores? ¿No? Sí. Entonces, tú puedes traer contigo cinco círculos de colores que representen esas emociones. Ya sabemos que la roja era el enojo, la azul era la tristeza, la amarilla era la alegría, la verde era el asco, y la otra, me falta una, ¿no? Bueno, tú vas a traer, ok, tú vas a traerle el bolsillo, vamos a suponer la tristeza, el enojo, no nos vamos a ir muy amplios. La tristeza, el enojo, y... ¿Tejor? Sí, bueno, la tristeza y el miedo. La tristeza, el miedo, el enojo, y la alegría. Van a traer cuatro círculos de colores acá guardados en el pantalón. Y para abrir, para abrir, para abrir, para abrir, vamos a decir, vamos a empezar esta clase porque yo tengo ganas de decirles cómo me siento. Porque hoy en realidad, ayer tuve un día muy difícil y a mí me gustaría que todos compartieran. Entonces, cuando yo saqué el círculo rojo, le van a decir lo que significa cada círculo. Levanten la mano a los que se sienten así, enojados en este momento. Y a lo mejor tú levantas la mano. Yo la verdad les digo, hoy me siento enojada. Porque ayer tuve una situación muy difícil y todavía estoy sintiéndome un poco enojada. ¿Quién más se siente enojado? Bajan la mano. Siguiente círculo. A ver, ¿quién se siente, quiénes de los que están aquí se sienten tristes? Y tú vuelves a levantar la mano. Pues yo les voy a contar. Yo además de sentirme un poquito enojada, también me siento un poco triste. Pero yo sé que muy pronto me voy a sentir mejor. Pero ¿alguien más se siente triste? Y así. De manera que corremos con la posibilidad de que ya cuando los niños observaron que hay una cierta emoción, que puede ser la de tristeza, la de enojo, la de miedo, etcétera, etcétera. Ya entonces, cuando surge una situación como esa, que el niño te dice, ¡Ay, no, yo ya me voy porque le estás poniendo la atención al otro! Y le dices, ¿recuerdas cómo te sientes tú? ¿Será que te sientes rojo? ¿O que te sientes azul? ¿O que te sientes verde? ¿O que te sientes amarillo? Ella ahorita se está sintiendo un poco amarillo. ¿No? O un poco azul. Entonces, vamos a ayudarla un momento. Y después regresamos para atender a todos. ¿No? Entonces, estos circulitos van a ser como, cárguenlos en sus pantalones o mundos. Todos los que trabajen con población infantil o juvenil, y podemos hacer esta dinámica para expresar con los colores. Quizá no todos conocen la película intensamente, pero no importa. Con que ustedes la conozcan y le asignen una emoción a cada círculo. Cuatro emociones, no más, no se compliquen. No van a empezar ahí de creativos con 69 círculos, que al rato ya no sepan ni dónde están los círculos. Este, con cuatro, más que es suficiente. Enojo, tristeza, alegría y miedo. Ya, con eso. No más. ¿Va? Gracias. No, de nada. Ya, tema resuelto. ¿Alguien más tiene alguna situación que quieran? Y miren, chicos, yo les voy a decir, o sea, Orlando tiene mi celular. Orlando se los puedes compartir. También les voy a compartir mis redes sociales. Yo comparto muchísimo contenido que de repente a alguno les puede servir, porque aunque hablo de autismo, también hablo de humanidad, ¿no? Entonces, este, igual, digo, aquí les voy a, déjenme, les comparto mis redes, ¿no? Y, este, por cualquier red social ustedes me pueden escribir y, este, y me pueden seguir. Sería buenísimo. Este, y me hacen una pregunta. O sea, si se les presenta una situación que me digan, oye, Lola, no, es que fíjate que nos está pasando esto y no sé cómo. No, nada, me mandan un audio, les mando un audio, este, es más, ahorita les escribo, bueno, Orlando les puede compartir. Yo no tengo tema en que les comparta mi teléfono, sino aquí se los pongo 442-436-1551. Están haciendo una labor. Entonces, este, ya nada más cuando me escriban, me dicen que son de, de rincón de la dignidad. Este, y, y ya, me mandan un audio con la pregunta, lo que sea, y con mucho, con mucho, con mucho gusto, pues, yo les puedo aportar una idea, o les aporto un video que les pueda servir, o qué sé yo. Ok. Este, ¿alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? No, seguro, seguro. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, ok. Pues, entonces, este, chicos, vamos a dar por concluido, son las 6.59 de la tarde. Este, fue un placer, este, poder escucharles. Para mí también es novedad escuchar lo que están haciendo de verdad, de todo corazón. Honro la labor que están haciendo, de verdad, de verdad, de verdad, hacen una labor hermosa, en, en una situación muy vulnerable. Yo sé lo que es trabajar con población que, que, que vive en situaciones tan complejas que no podemos entender. Este, sin embargo, pues, acuérdense que ustedes pueden ser la, la luz de ese día, de esa persona, y a lo mejor esa luz, eh, les va a iluminar el resto de su camino. Entonces, métanse eso en la cabeza. Ellos no son, sí son víctimas de las circunstancias, pero no los vean nunca, 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 nunca como víctimas. Véanlos desde su grandeza, desde su potencial, desde, ustedes nunca saben a dónde van a llegar esos patrones. Y desde ahí, imagínenselo, o sea, imagínenselo como unos gigantes llegando a, a la luna, qué sé yo, ¿no? Entonces, este, pues, muchísimas gracias, muchísimo gusto, y yo le paso a Orlando esta grabación, que ya vi que se dividió en dos, entonces, bueno, voy a tener que editar y pegarlo, no sé por qué se me cortó, eh, y bueno, quedo a sus órdenes, chicos, y chicas. Gracias. ¿No? Muchas gracias. De nada, de nada, pasen una bonita noche. Gracias igual, suerte. Gracias. Cuídense, bye. Chicos, cuídense. Chao. Chao.